En el nombre de mi amada presencia yo soy, mi Cristo interior, saluda a tu Cristo interior. Vamos a dar comienzo y apertura al CD de Decretos del Maestro Ascendido San Germain. El Saludo Solar Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Amén. Gratitud Completa actividad del yo soy, yo te alabo y acepto la luz de tu presencia. Cuán bello y glorioso es este sentimiento, ya que yo sé que se trata de la gran presencia de Dios trabajando dentro de mí. Doy las gracias por haber entrado en esta luz de lleno usando la comprensión perfecta. Doy gracias porque veo ahora y por siempre. Amén. Dios en acción Yo soy Dios en acción, yo soy Dios en acción, yo soy vida, opulencia y verdad manifestados ya. Yo de mi propio ser no puedo hacer nada, es el Padre nuestro, el yo soy, el que hace las obras. Esta es la inteligencia divina y el poder que me hace caminar, y esta es la inteligencia que me dice a donde voy. Yo soy Dios en acción, yo soy Dios en acción, yo soy la supremacía del hombre, a donde quiera que yo me dirija, yo soy Dios en acción. Yo soy la presencia de Dios en acción, yo soy la presencia que produce este hogar maestro. Yo soy la única presencia actuando en esto, yo soy la única presencia actuando en mi mundo. Magna presencia yo soy, ven adelante. Solo Dios la magna presencia yo soy está activa por todas partes. Yo soy la acción plenamente liberadora del amor divino. Yo soy Dios en mí, yo soy esa presencia en acción. Yo soy la activa presencia que gobierna toda manifestación en mi vida y mundo perfectamente. Yo soy el poder de Dios todopoderoso. Lo único que actúa en esta situación es Dios, y dentro de todo esto, Él hará resaltar lo correcto y la justicia. Yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo. Yo soy la única presencia actuando allí. Yo soy la presencia que cambia esto y lo cambia ahora, porque la acción de Dios es siempre instantánea. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee. Yo soy la puerta abierta a la luz de Dios que nunca fracasa. Yo soy la totalidad de toda perfección que desees manifestar. Yo soy la presencia de Dios allí en acción. Yo soy el poder y la acción allí. Yo soy el milagro y yo soy la presencia precisando su manifestación a través del amor divino, sabiduría y poder. Yo soy la presencia. Yo soy la poderosa presencia. Yo soy en acción. La presencia que yo soy carga esta cosa con poder, energía y amor. Yo soy la presencia armoniosa que prevalece siempre por encima de cualquier cosa o condición que sea. Yo sé lo que hago y lo estoy haciendo. Mi yo soy me guía y me fortalece. Yo soy la presencia en guardia. Solamente Dios en acción está allí. Yo acepto la actividad plena de mi poderosa presencia yo soy. Yo soy la presencia que gobierna esto y que utiliza para su más alta expresión y uso. Yo soy la única eterna y autosostenida vida en acción. Dios en mi presencia yo soy. Manifiéstate. Gobierna y resuelve esta situación armoniosamente. Yo soy la presencia que nunca falla ni comete error. Yo soy el hijo de Dios y puedo hacer todo lo que Dios quiere que yo haga y lo hago ahora. Lo único que actúa en esa persona, lugar o condición, es Dios. Las personalidades no existen. Lo único que hay es Dios en acción por doquier. Yo soy la única presencia que actúa. Aquí no hay personalidades. Lo único que hay es Dios en acción presente en todas partes. Dios está aquí en acción. Yo estaré alerta. Yo soy alerta y Dios está aquí en acción. En mi mente y cuerpo está Dios en acción. En mi solo está Dios en acción y yo soy sostenido por esto a través de todas las pruebas. En todos mis asuntos no hay más que Dios en acción. Y por eso yo soy abundantemente suministrado y sostenido. Me paro firme. Solo está Dios en acción en todo lo que me incumbe. Poderosa presencia yo soy. Tú eres la única presencia en acción aquí. Yo como el Cristo en la magna presencia yo soy. Tiendo mi radiación sobre este fuego. Poderosa presencia yo soy. Trae a este lugar a aquellos cuya expansión de luz los capacita para aceptar este poderoso entendimiento de la vida y mantén a los demás fuera. Amén.